Nuestros secretos de hoy. 1. El vicepresidente Germán Vargas Lleras está pensando una propuesta que le hicieron directivos de su partido Cambio Radical. Le pidieron presentarse como candidato presidencial para el próximo periodo por firmas y no por el partido Cambio Radical. Vargas no respondió a la propuesta y solamente dijo que lo va a pensar. Y en eso está. El asunto es que Cambio Radical está relativamente desprestigiado por los escándalos de sus candidatos en la Guajira y por el tema de los avales. Los cuatro últimos gobernadores que ha tenido la Guajira, todos de Cambio, fueron destituidos y están siendo investigados penalmente. Ya hay un condenado, Kiko Gómez, a 55 años. El tema es tan delicado que todos los parlamentarios de Cambio Radical se reunirán el miércoles próximo para estudiar el asunto.